Irina se graduó como maestra primaria en 2009, pero en aras de mejorar su economía decidió abandonar su profesión e insertarse al sistema empresarial, donde laboró como gerente en varias sucursales del territorio. Hoy, gracias a los beneficios salariales, retoma su vocación para enseñar a 32 niños de primer grado. Me tildaban como que loca, que es un cambio muy brusco, un cambio muy grande, que es una realidad, pero no, el cambio no me ha afectado. Yo digo que lo que bien se aprende nunca se olvida y ser educadora es una cosa que comprobé que es que se me da, que me gusta, que no pasé cinco años de una carrera estudiándolo por gusto. Como Irina, 611 educadores cienfuegueros decidieron reincorporarse al magisterio y hoy, gracias a su retorno, se potencian todas las enseñanzas del territorio y la cobertura docente supera el 98% sin alternativas. Para mí es lo más grande porque yo me gradué, seleccioné esta carrera por vocación, me gusta enseñar, me gusta lo que hago, el trabajo con los niños. El Estado nos aumentó la escala salarial y todos estamos muy emocionados de que se valore el trabajo del maestro. Todos los reincorporados al sector reciben ayuda metodológica para garantizar la calidad del proceso docente educativo. Después de 10 años fuera, tener el apoyo de la familia, tener la disposición de los niños, sí, sí te ayuda mucho. Este reencuentro ha sido maravilloso, yo hasta soñaba con el volver. Sentimientos que se multiplican en quienes han regresado a las aulas cienfuegueras. Damaris Leiva Feijó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.